Para mí lo que tuve de ser como tan, tan mítimo que me daba miedo publicar poesía, porque es lo que más me gusta. Lo que responde a tu pregunta es, básicamente, darme cuenta que muchos de mis amigos escribían mucho más pitch que yo y había publicado. Creo que eso fue la gran oportunidad para tomar la hora de publicar poesía.